vaya de los ya hay que dar a ver hay tanto había que nosotros así nos vamos a tomar el atolito creo que no había nada ni cuenta de todo lo que habían aunque no sepan no crea si nunca lo han hecho algo claro que sí claro que no sí porque según yo la de una libra sale de hecho cuando llegó te da el toquecito de sal de una libra de sale bien echado cuando llegó ella camarada y esto que es mujer vieja tamalera vieja y llegó el chismoso allí estaba la gladi venga por favor gladi gladi vamos a preguntarle a ella gladi mire los palillos cabales y gladi dice la mexicana de que ella no le echaba sal de más a los tamales de ayer que es puro chambre tuyo dice que vos estabas la parte de ella y que ya no le había echado el montón de sal cuando oye gasten y le estoy diciendo que cuando yo le eche la sal a ella ya estaba la parmilla vaya vaya ahí estaba la parmilla pero ella dice que también ya le había echado sal cuando no lo reconozco y yo algo que digo que hago y yo lo hago y yo a mi amiga yo le quería arreglar la masa y le echamos como cinco libras arreglar la masa y no le gusta la sal yo no lo toca está salado no 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 y para sacarle los pelos para sacarle los pelos vamos a el acuario salero Este era, mira, y yo la agarre así, que por cierto, por cierto, Mario va a ver el video y le agarre la sal. Para el Mario. Porque Mario es que hasta nos trajo la rita, la costada. Ah, ese video. Gracias, Mario. Qué barbaridad, hombre. Vamos a para el molino. Ajá. Ajá. ¿Qué onda, Gilo? Aquí vamos con todo. Ustedes fueron a cortar la hoja. Ahorita Chivo va, porque ellos lo van ahí en solos. Pero nos amenazaron. Sugar va. Sugar me amenazó. Vámonos, ¿estamos ready? Vamos a abrir el carajo. Ay, mire. Miren, estamos así, y no fuera nada ahorita. ¿Qué pasó con Pey? Que no es el experto para moler esto. Y no, le faltó todavía. ¿Qué estamos esperando? Oiga, don Pey, lo que están diciendo, que han dicho. Ya terminé la cama de la pude de la marcha. Le esperé que los destrujan ellos. Anduve vacilando ahí. Y ya está ahorita. No, no, no. 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 A usted le tocó solo. Yo esto lo hago desde que estaba chiquito. De comer. Déjame comerla. Jerry le está preguntando a la Gladys. 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 Yo le dije, yo no sé. Solo porque hace nada. Sí. es que las mujeres hacen un yagual para ponérselo en la cabeza las mujeres no los hombres aquí vamos a hacer todo lo que les quede que le tocó a usted ah torta vale un montón de tortas es una chucoba hola vamos al bolino vamos a hacer muchas mujeres vamos pues chicas pues si se corta ese año vamos al bolino no ahora pues mejor los tamales porque los tamales dos brutos van a ser un fracaso y nadie más está haciendo tamales pero no digas a nadie que estás haciendo vos pero un poquito no quieres nada hay dos posibilidades que un ator quede bueno a que los tamales porque los tamales van a ser un fracaso que los tamales se nos va a quedar bueno si nada queda bueno va a abundar por lo menos van a estar los otros tamales el ator, quienes llevan ator, es que llevan dos ator Chocoy de Henry, fracaso total, pero el de Armando con un Kimas la porción que tenemos, le vamos a echar así para chugar, chugar todo el somaco le está pasando mucho le echaste en todo el somaco le pasó toda la sal con quien va a jugar, con sapo si, tal vez a ellos les queda la verdad papá sea sincero esto le falta un montón de azúcar y si que le haces caso te voy a ir a ir a la mente rápido no chugar, te tengo que echarle bastante sangre le falta mira como se me hace Henry, pura dicha le falta le debe de hacer una peluca le falta le puede hacer la mano le puede hacer la mano vamos todas vamos pues todas todas vamos 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 es que esto es fácil, va bien rápido, que digo, lo de los tamales y las tortas y todo eso, bien rápido, el proceso y lo más difícil como para ellos serían los de los tamales de pollo, digo yo, por lo de la masa, la manteca, el paulo y cosas pero esto prácticamente es solo pelar, raspar y darle el sabor y el molino, el molino lo muele y lo único con lo que juegan nada más es comer sabe lo que tal vez les va a costar, no sé, tal vez la envuelta porque no por ni eso, porque yo creo que depende como les quede de aguada la masa tal vez podemos hacer la masa pues sí, pero a ustedes les enseñaron y a ellos no va a haber nadie que les esté enseñando pero ellos pueden ver cuando uno hace ay, ¿usted cree que los hombres estos desgraciados van a estar fijándose en algo? nada es lo malo que no se fijan en nada pero así como con el elote nada más que tienen que jugar es con el tanteado del asal y el tanteado de la azúcar la mantequilla pero es que casi todos, fíjese que yo digo que ya solo el sabor del elote es rico o sea, los demás son como toquecitos nomás que se le da formas diferentes de degustar el elote la verdad sí porque si le echa mantequilla pues le puede echar y no le puede echar si le echa azúcar, en San Miguel se lo comen con sal, ni siquiera le echan azúcar o por pollo o por pollo o por pollo ya tienen la carne preparada para echarla molida la que sobró de la mujer se le puede echar entonces si quedan salados para la griselda y mauricia para ellos también no, si ellos va a atarrar los van a sentir así con azúcar porque ellos no están acostumbrados ah exacto si solo con sal pero yo, yo tamales de allá de oriente no no, para mí no van no, pero ellos dijeron que no iban a probar los tamales yo nunca los he probado pero no, pues como los van a probar los tamales cuando le echan carne si, cutuca montuca 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 una vez proben carita chapila unos tamales de masa pero con azúcar hay que dejarles ese tamales de, ah, de gallina con azúcar que lo hacen así como en elote y le echan como polo también y si si, si, también pero lo que está diciendo lo que está diciendo el chele es que le dicen montuca montuca cuando llevan carne no pero que van con sal es que acorde que el culado del elote es dulce es que no es dulce es que la sal es como la masa vaya a decirme vos o un tamal de gallina con que va con que tipo de masa y el elote que es ahí entonces prácticamente lo que da el toque es la sal el pollo la masa es y en cambio ya los atoles los tamales y todo eso se prepara cuando el elote está como ahorita en su punto para eso sí pero lo que es tiene bien tiene sus vitores no te despediste vas y botas con la jésica a familia tuya en un canal y yo pensé que ustedes iban a venir todo el día por eso que no fue oigala pues ella pensó que no iba a venir todo el día justamente hoy van hablando todos los bichos justamente hoy han venido varios suscriptores y ahora van a pensar qué pasa le diste bueno este gran familia tenías pues ahí de dónde vos de salvador de taca chico de taca chico donde es eso de taca chico donde ellos nunca has ido y por parte de mamá o parte de tu papá por parte de abuelo abuelo pues sí abuelo y abuela pero de parte de mamá o de papá de mamá porque yo de papá no tengo familia oiga como a la que yo sepa dice bien haciéndole burla ya a la silvia no es normal cuando en familia no voy a llegar a una así llegan pero como yo no por ejemplo la joana tiene montonas de familia y se vive para abajo en maguey y todo eso ni sabe yo nunca las conozco por ejemplo la chiquilín yo ni dejo que era mi prima así pasa cuando las familias son grandes y no son muy cercanos así como mi papá por todos lados llegamos al molino al final